Zurdo, Quiles, centro, Quiles, saca Velázquez, insiste el equipo de Mar del Plata, Quiles, Galván, gol, 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 gol. Al Docibi, apareció el tiburón, apareció Galván, el capitán, el centro de Quiles, arriba, el 8 en esa altura, 1 para Al Docibi, 0 para Arsenal. Hablamos en este partido de las distracciones que había sufrido Arsenal en los últimos encuentros, y de algunos de los beneficios que proponía Al Docibi en ataque. De cuánta efectividad tenía por arriba, y esto fue una clara demostración, ganándole a Curado, y ganándole también a Brunetta, que estaba apoyando en la marca Galván, entrando por el segundo palo, aprovechando un tiro de esquina, una serie de rebotes, Sosa que se quedó en aquel sector. La baja Luguercio, otra vez Navarro, Aria, complicó Sánchez Otelo, Rodríguez, tiene el empate, aquí Arsenal, que libre Wilche, Rodríguez para Wilche. ¡Gol! 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 Aprovechando el error en el fondo de Al Docibi, lo vio Rodríguez a Wilche libre, Wilche de cabeza, 1 a 1 el partido. ¡Gol! Insistiendo Al Docibi con la salida prolija, salir limpio desde el fondo, pero no contaba con que Arsenal ahora sí tenía más gente para presionar, en tres cuartos. Se la juega Brunetta en la presión, quedan con superioridad numérica, lo observan muy bien Rodríguez para el centro, la comba perfecta, y llega Wilche es para acomodarla de cabeza y darle un empate necesitado a Arsenal de Sarandí, que puede seguir soñando. Arriba como referencia, bandiera, intentaba Castro, no llegó a la carrera Sosa. ¡Gol! 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 Al Docibi se ve en el final, llegó el medio camprista, se desprendió Sosa, combinación con Luguencio, gol del uruguayo, gol de Sosa, lo gana el tiburón en casa, 2 a 1. ¡Gol! Y que no liga Arsenal, es cierto, no liga, no liga, ni en la última. Y la última bola fue para el 19. El centro, lo que complica a Arsenal en los últimos encuentros. El rebote, Marín que no puede, Quiles otra vez es el que la mete en el área, el rechazo flojo de Bottinelli, y una asistencia bárbara del Uguercio de espalda para el ingreso del profesor de inglés, del uruguayo Sosa. Que se cansó de hacer goles en Danubio, llegando a esa posición, de izquierda hacia el centro. ¡Gol! Gracias.